Muy buenos días, queridos hermanos. Es un placer nuevamente llegar al Domingo Día del Señor y encontrarnos con usted para poder reflexionar el domingo decimonoveno del tiempo ordinario, después de las fiestas patronales titulares de este país en honor al Divino Salvador del Mundo. Hoy la iglesia nos presenta al evangelista San Mateo del capítulo 14 del 22 al 33. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba él solo ahí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos al verlos sobre el agua se espantaron y decían, es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, tranquilícense, no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir caminando sobre el agua. Jesús le contestó, ven. Pedro bajó de la barca, comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó, y gritó, sálvame Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bien, un evangelio bellísimo y precioso donde Jesús nos muestra que en la barca de nuestra vida, Él calma las tormentas, las tempestades, los prometo. Quita el miedo que hay en el corazón frente a nuestra debilidad humana, como la de Pedro, sentir miedo, sentir pavor, o aún a veces contemplando al Señor comienza Pedro a hundirse y vuelve a gritar. Gritar significa clamar, buscar el auxilio de Dios y Cristo siempre le ayuda, pero dirá, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si no dudáramos no nos hundiríamos, pero nuestra debilidad humana nos lleva a esta fragilidad. Pero también aparece la fe, invocar el nombre del Señor, clamar su auxilio, pedir siempre al Señor, hasta que Él suba a la barca. En cuanto subió a la barca lo reconocieron como al Mesías. Tú eres Hijo de Dios, no puede haber nadie en este mundo que haga esto, calmar una tormenta. ¿Quién puede entonces calmar las tormentas de nuestra vida? Y muchas tormentas son a veces imposibles. Para Dios, dice el ángel a la Virgen María, nada es imposible. También esta semana tendremos esta solemnidad, uno de los cuatro dogmas dedicados a la Virgen María en la Iglesia Católica, la Asunción de la Virgen María a los cielos. Ella será llevada a los cielos. Conocida también esta fiesta como la Dormición en la Iglesia Ortodoxa o la Virgen del Tránsito. Les invitamos a compartir con la licenciada Patricia en el siguiente segmento. Estaremos hablando de este pasaje tan hermoso que nos regala la Iglesia como un alimento espiritual para fortalecer nuestra fe y caminar con el Señor. Si está desayunando, buen provecho. Siga con nosotros. Él está en ti. Él está contigo y nunca se va. Por más que te alejes, allí está el resucitado, llamándote y esperándote para volver a empezar. Cuando te sientas avejentado por la tristeza, los rencores, los miedos, las dudas o los fracasos. Él estará allí para devolverte la fuerza y la esperanza. Palabras del Papa Francisco, numeral 2 de la exhortación apostólica post-sinodal, Cristo vive. Muy buenos días, queridos hermanos. Continuamos entonces con la reflexión del Santo Evangelio. Si nos acaba de sintonizar, estamos en el domingo 19, 19 del tiempo ordinario, después de las fiestas agostinas en honor al Divino Salvador del Mundo. Queremos dar la bienvenida a nuestra hermana Patricia de Flores, una hermana muy católica. Hoy está con la devoción de San José, que al final, primero Dios, manifestaremos cómo la queremos llevar aquí a cabo en este país. Bienvenida. Muchas gracias, Padre. Buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos a la reflexión del Santo Evangelio este domingo. Les pedimos que aviven su corazón, abran su alma y abran sus oídos para el escucha de la palabra de este domingo. Encontramos ahora el Evangelio, Patricia, una primera parte. Esta primera parte dice que en aquel tiempo Jesús mandó a sus discípulos en una barca. Acaba de suceder la multiplicación de los panes, o sea, un acontecimiento grande. Jesús, te cuento, es el que multiplica el pan, pero lo reparten los apóstoles. Entonces la multitud que había ahí ve que quienes están repartiendo el pan son los apóstoles. Entonces la gente lo va a empezar a buscar a ellos para solucionar también otras necesidades que puedan haber de pan. Entonces Jesús lo primero que hace es, terminada la celebración, los sube a una barca, dice el Evangelio, y los mandó a la otra orilla. O sea, los va a ayudar a escapar de la vanagloria. Se queda Jesús despachando a la gente y después Él se va a lo que siempre ha tenido una intimidad con su Padre, a orar a solas. Este es el primer momento donde nosotros vemos que es importante huir de la vanagloria. O los papás, me imagino, un padre de familia ayuda a su hijo a ser humilde huyendo también de vanagloria. Hay una gloria que es buena que es la de Dios. La otra puede ser una vanagloria. Este es el primer momento que vemos ahorita. ¿Cómo se aleja Padre Jesús en su barca? Y dice el Evangelio, ¿verdad? Que Jesús va en su barca. Pero también había otra barca donde estaban los apóstoles y muy probablemente pues descansando, pescando, porque venían, venían de haber estado congregados con el pueblo y de haber hecho la multiplicación de los panes. Hermanos, esta barca, si este océano, este lago, esta agua, es tu vida y mi vida. Esa barca es donde el Señor nos tiene hoy por hoy, en este momento, tú como soltera, como madre de familia, como padre, como esposa, como coordinadora de un grupo, etc. Solo tú sabes cuál es la barca de tu vida, cómo está tu barca. Y en esta barca, hermanos, de tu vida y mi vida suceden muchas cosas. Muchas veces la barca se puede llenar de agua, muchas veces la barca puede llenarse de gente, muchas veces esta barca puede venir una tempestad, porque esta barca en la que Dios te ha puesto a ti y a mí, hay que navegarla. No nos podemos quedar dentro de esta barca y esperando que el viento nos lleve. No, tú y yo tenemos que timonear esta barca con la ayuda del Espíritu Santo. Y eso es, padre, lo que muchas veces nos falta a nosotros, saber timonear esa barca que Dios nos ha dado. Una barca que sabemos que es la iglesia. Y quien dirige esta iglesia es el Señor. A veces las cosas, hay personas que quieren ver la iglesia como una empresa. Si hacemos esto, esto y esto, tenemos tantos resultados. Y resulta que no. La iglesia no se basa en resultados. La iglesia se basa en estar en comunión con un diseño que ha hecho el Padre Celestial. Y es Él, como dice un salmo, el que humilla y enaltece. Hunde en el abismo y saca de Él. Es el Señor. Podemos nosotros pasar por eso, veremos en el Evangelio este momento de fe que es importante. Ahora, como todos sabemos, nadie busca los problemas. Como esta tormenta no viene de dentro, es una tormenta que viene de fuera. Hay problemas que vienen de fuera. La dificultad, el cansancio, se desaniman los hermanos en la casa, en el matrimonio, en perseverar en la iglesia. Empezaron con mucha alegría y de repente se fueron apagando las enfermedades, los gastos, la medicina, los hijos, los nietos. Hay tantas tormentas fuera de nosotros. Y estas tormentas se hacen más grande en el corazón. Porque es aquí donde nosotros nos podemos llenar de miedo, como sucede hoy en el Evangelio. Se llenaron de miedo. Estaban ellos navegando. Entonces, ¿qué sucede ahora? El acontecimiento que viene ahora, hermana, es que Jesús, después de haber estado en oración, dice que por la madrugada Jesús iba caminando sobre las aguas. ¿Quién puede caminar sobre las aguas? Solamente un resucitado, un hombre que ya vive de la gloria de Dios, un hombre glorificado. O sea, que un hombre que está en el cielo, baja a la tierra, caminaría sobre las aguas. Cristo sabemos que atravesó las paredes en su día de la resurrección. Entonces, Cristo va a mostrar ahora su gloria. Después de la prueba que están viviendo los discípulos, pero en la noche, como está todo oscuro, ven la sombra y piensan que es un fantasma. Hasta que uno de ellos, como hemos escuchado, pues empieza a gritar. Y dice, tranquilos, cálmense que soy yo. O sea, que cuando aparece el Señor, se calman las tormentas, los problemas, las tempestades y los miedos. Y esa imagen, Padre, hermanos, yo me pongo a pensar, y nos puede suceder a cualquiera. Estaban en un lago, en el lago, y están estos apóstoles viendo que se acercaba Jesús. Y ahí es donde entra este momento de reflexión y de fe. Porque cómo creer. Sabían que era Jesús, pero también dudaban si era Jesús. Y dice la palabra de Dios que se llenaron de miedo. Y este miedo, hermanos, que tienes tú y que tengo yo, le tenemos miedo a todo, a la vida, al futuro, al trabajo, si nos van a quitar o no van a quitar, a la enfermedad, a la muerte, le tenemos miedo a todo. Pero la buena noticia es que no solo le tienes miedo tú y yo a la vida, sino que también se la tuvieron los apóstoles. Pero teniendo la certeza que al Hijo de Dios, al que venían y veían caminar, era el único que lo podía salvar. Y es por eso que Jesús dice, no tengan miedo. El miedo paraliza. Y cuando tenemos miedo, nos enfriamos. No sé si les ha pasado alguna vez un ruido extraño o un objeto extraño. nos asustamos y nos paraliza. Y también los apóstoles se paralizaron. Pero lo bueno, la buena noticia es que cuando nosotros tenemos miedo, está Jesús, está María, que nos dicen no tengan miedo porque yo estoy aquí. Hermana Patricia, muy bonito, lo que nos cuenta, yo quisiera mencionar así brevemente un testimonio que se asemeja a lo que acabamos de escuchar. Hay una hermana que iba a ir a un retiro espiritual, pero su papá se puso grave y no tuvieron que ingresar al hospital. Entonces ella ya por el miedo, el miedo de su papá, que es normal, un miedo así, ya no va a ir al retiro. Otra hermana le habla y le dice, me he enterado que no vas a ir al retiro. Le dice, acabo de ingresar a mi papá al hospital. ¿Dónde está tu fe? Le dice, ¿dónde está tu fe? Tenés que ir al retiro. Y Dios te lo va a cuidar en el hospital y te lo va a sanar. Cuando regreses, le dice, ahí va a estar tu papá en la casa. Hasta una profecía le hizo. Ella con el corazón en la mano se lanzó, fue al retiro y rezando por su papá. Cuando regresó se había curado su papá y le habían dado de alta ya. O sea que es impresionante cuando encontramos la fe, a pesar de los miedos que podamos tener. Hermanos que nos ayudan a crecer de la fe. ¿Quiénes nos ayudan a crecer en la fe? Lo veremos en el siguiente segmento porque vamos a hacer una pequeña pausa. Lumen El Salvador, celebrando sus 35 años de evangelización, le invita a participar de su gran riff anual y poder ser el ganador de una camioneta Toyota Fortuner 2024 Full Extra o alguno de los 35 premios más. Adquiere los boletos con mensajería gratuita llamando al 2260-1686 o escríbenos al WhatsApp 6064-7174. Es deducible del impuesto sobre la renta. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Sorteo 12 de diciembre. Gracias por ser parte de la obra evangelizadora de Lumen El Salvador. Entonces contemplamos ahora en este otro momento cómo Pedro, después de ver aquel milagro tan impresionante de Jesús, calmó la tormenta. Iba a calmar la tormenta o caminaba sobre las aguas. Porque hay otro pasaje donde dice él inmediatamente, Señor si eres tú, dice, mándame ir a ti. Quiero yo también, dice, gozar y participar de esa gloria que nos estás mostrando, caminar sobre las aguas. Las aguas son imagen de la muerte. En las aguas nadie puede vivir, solamente los peces. Entonces caminar sobre las muertes era caminar sobre las aguas, perdón, es caminar sobre la muerte. Yo también quiero caminar sobre la muerte. Mándame ir a ti. Y comienza a ir mientras lo miraba. En eso que se distrajo, se comenzó a hundir. Sálvame el Señor y le pide auxilio. Y a Jesús le dice esta famosa expresión que hemos escuchado en el mundo entero y que se sigue escuchando, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Y hermanos, cuando nosotros dejamos de ver a Cristo en nuestra vida, es cuando vienen, los problemas siempre van a existir, pero es cuando nos azotan más. Cuando nosotros dejamos de ver a Cristo, cuando nosotros dejamos de enfocar nuestra mirada en la providencia, cuando dejamos de leer las escrituras, cuando dejamos de confesarnos, cuando dejamos de asistir a misa, cuando dejamos la adoración eucarística, cuando dejamos el rosario, es cuando nuestra vida comienza a tambalear y nos comenzamos a hundir. Y dice la palabra que Pedro dejó de ver a Jesús, no vio al Señor, se enfocó en otro lado. Y es ahí, hermanos, cuando nuestra barca comienza a hundirse. Pero, dice el Señor, hombre de poca fe. Y te lo dice a ti y a mí. Hermano, yo soy una mujer que me cuesta tener fe. ¿Y cuánto le pido al Señor? Y le digo, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Y la fe, si, como dice la canción, si tan solo tuviéramos fe como un granito de mostaza. ¿Y cuál es el granito de mostaza? Es una piedrita, una semillita pequeña, pero nos cuesta tanto creerle a Dios, Padre. ¿Nos es fácil creerle a un noticiero? ¿Nos es fácil leer en las noticias que va a venir un huracán? Pero no le creemos a Dios y dejamos de ver la mirada de Cristo. Es ahí donde aparece este evangelio en Pedro, nuestra naturaleza humana. O sea, que hay un momento de que nos agarra la tormenta, un problema, una situación y podemos perder nuestra fe. Por eso el Salmo dice, muéstranos, Señor, tu misericordia. Porque necesitamos vivir de la misericordia de Dios. Pedro, aunque estaba viendo a Jesús, había dudado en ese instante. Es la imagen de nuestra naturaleza humana que después de ver los milagros que hemos visto, a veces dudamos del Señor. Perdemos un poquito de la fe, porque el mundo nos distrae. Podemos entonces poder siempre tener nuestra mirada en el Señor. Jesús le reprocha esto, hombre de poca fe, hombre de poca fe. Le revela también lo que hay en su corazón. Entonces caminamos la iglesia gracias a la fe adulta, la fe de Cristo, la fe del Papa, la fe de muchos obispos. Caminamos sobre la fe de hermanos, hermanos también laicos que tienen una fe profunda y potente. Porque tiene que existir la fe. Si no, no existiría la iglesia. Con esta virtud, hoy nos alegramos. Luego Jesús, dice el Evangelio, se subió a la barca. En cuanto subió a la barca, dice, se calmó la tormenta. O sea, que a nuestro corazón, a la barca de nuestra vida, pueda subir el Señor. Él viene caminando y lo podamos encontrar. Tener un encuentro con Jesús en el Santo Rosario, en la visita al Santísimo Sacramento, un encuentro con Jesús en la Divina Misericordia, en la coronilla, en las noticias del Papa también, cuando nos cuentan cómo ha estado este encuentro de la juventud con el Papa, dos millones de católicos con él. Un encuentro en la Eucaristía, como dice la hermana, en los sacramentos. Porque los sacramentos son fuente de vida. Conozco grupos y movimientos que solo se dedican a dar charlas o catequesis. Y nos parece muy bien, no estamos en contra. Pero, me dice un hermano, ¿por qué se van? Me decía. ¿Por qué se van? Porque necesitan los sacramentos. Sin los sacramentos, un hombre no puede vivir. Y la iglesia, el día que se quede sin sacramentos, desaparecerá. Necesitamos los sacramentos. Por eso necesitamos que Dios nos mande vocaciones, sacerdotes, religiosas, matrimonios también con fe y consagrado. Necesitamos sacramentos. Entonces, Jesús, hermana, sube. Y cuando lo vieron, que subió y calmó toda la tormenta que había, dice la Escritura, que se postraron. O sea, lo adoraron. Que es la parte bonita que todos nosotros hacemos después de un combate o después de un retiro, cuando llegamos de gozo y alegría, nos arrodillamos, lo adoraron. Y dijeron, este verdaderamente es Hijo de Dios. Y qué fácil es decir o creer que Jesús es el Hijo de Dios cuando todo está bien en nuestra vida. Pero cuando azotan los vientos impetuosos, hermanos, no sé qué viento azota esta mañana o en este momento tu vida. Si es el viento de la falta de recursos económicos, de la enfermedad de algún familiar cercano que ha muerto, está muy enfermo, de la separación de un matrimonio, cuántos vientos pueden azotar del norte, del sur. Hay vientos suaves, hay una brisa suave, pero hay huracanes. Hay tornados que nos desbaratan. Hay tornados que mueven nuestro matrimonio, nuestro hogar, nuestra familia, nuestras parroquias. Pero cuando la mirada está puesta en el Señor y cuando, aunque no tengamos fe, le creamos a Dios, como nos dice el Evangelio, hombres de poca fe, te lo dice a ti y a mí, es donde nosotros debemos redoblar nuestras fuerzas y creerle al Señor. Nos alegramos de que hoy, a través de este programa, abras tu corazón y dejes que el Señor suba a tu barca, llegue a tu casa, llegue a tu vida nuevamente, porque ya le conoces, y puedas este domingo, esta mañana, experimentar la paz de un Señor que es Hijo de Dios y calma las tormentas. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con usted. Jóvenes amados por el Señor, ¿cuánto valen ustedes si han sido redimidos por la sangre preciosa de Cristo? Jóvenes queridos, ustedes no tienen precio, no son piezas de subasta. Por favor, no se dejen comprar, no se dejen seducir, no se dejen esclavizar por las colonizaciones ideológicas que nos meten ideas en la cabeza y al final nos volvemos esclavos, dependientes, fracasados en la vida. Ustedes no tienen precio. Deben repetirlo siempre, no estoy en una subasta, no tengo precio, soy libre, soy libre. Enamórense de esa libertad que es la que ofrece Jesús. Palabras del Papa Francisco, numeral 122, de la exhortación apostólica posinodal, Christus Vivit. Bien, queridos hermanos, hemos concluido el comentario de este Evangelio porque queremos dedicar este último segmento a dos fiestas particulares que tenemos esta semana. Una de ellas es una solemnidad, o sea, uno de los cuatro dogmas dedicados a la Virgen María. Los cuatro dogmas son los siguientes. Uno es la virginidad de la Virgen María. Otro dogma es la maternidad de la Virgen María. Tercer dogma es también su Inmaculada Concepción María nace sin pecado original. Y el cuarto dogma, que es el que vamos a hablar ahora, que se celebra la solemnidad el 15 de agosto, la Asunción de la Virgen María. Ya en el siglo, ya se hablaba de dónde está María, dónde está su cuerpo. Todas las tradiciones venían hablando ya de aquel momento cuando Juan acompaña a la Virgen María. Cuenta la tradición que ese día la dormición, le llama la iglesia ortodoxa, le llamó la dormición de la Virgen María. María cae en un profundo sueño. También ella tiene que morir para poder pasar al cielo. Pero su hijo no la dejó experimentar la corrupción. Se la llevó en cuerpo y alma. Tomás, el apóstol, no estaba el día que sepultaron a la Virgen María, porque alrededor estaban los demás apóstoles. Y luego le dice a Pedro, no me puedes impedir dejarme despedirme de mi madre. Ya cuando abrieron la caja, el cuerpo de ella no estaba. Estaba lleno de rosas y el perfume que sabemos de la santidad. Comprendieron que se había llevado a su madre en cuerpo y alma. No la dejó experimentar la corrupción. Luego, pues, esto estamos hablando del siglo VI. Luego, en la iglesia católica, en el siglo VII, se va también dedicando esta, ya con la palabra de la Asunción. También es conocida como el tránsito de María. Entonces tiene estas tres denominaciones. Y luego el Papa Pío XII va a hacer una encíclica dedicada precisamente a eso, una encíclica Munificentissimus Deus, donde se proclama el dogma de que María ha sido llevada al cielo en cuerpo y alma. Esta es la fiesta que vamos a celebrar el martes. Y aquí en El Salvador, Padre, también en muchos países es una devoción muy celebrada aquí en El Salvador. Y que nosotros, los cristianos católicos, pues, debemos de entregarnos a la Santísima Virgen María de la Asunción. Así que para todas las asuncionistas en El Salvador y en cualquier lugar del mundo que nos vean, pues, un saludo hasta su corazón. De verdad, son monasterios, hay unos monasterios, colegios dedicados a la Asunción de la Virgen María, parroquias también dedicadas. Tenemos la dedicación de la Catedral de Sonsonate, que también van a estar de fiesta. Y me parece que en Izalco también está dedicada una iglesia a la Asunción de la Virgen María. Felicidades a todos los que están a celebrar con amor. Y también a las hermanas Marianas, que también por el Rosario sabemos que le dedicamos los misterios gloriosos que haya sido llevada al cielo. No confundir, dice la doctrina del Catecismo de la Iglesia Católica, no confundir Asunción con Ascensión. Ascensión, Cristo asciende. Él, como Dios, asciende a los cielos. María es asunta, o sea, ella es llevada. Nosotros igual, nosotros nos subimos al cielo, seremos llevados. Nuestro espíritu, al hacer la Pascua del Señor, seremos llevados. Entonces, María va a experimentar esto solo que en cuerpo y alma. O sea, su cuerpo ya es glorioso. Dogma también significa que es una enseñanza de fe y se acepta sin cuestionarla. Porque es más un paso de fe que una cuestión histórica o científica. Además, ya lo venía pidiendo el pueblo de Dios. Muchos obispos también, él había escrito al Papa, que estaba en aquel entonces, Pío XII, pidiendo. O sea, que María también nos ayuda a estar en sintonía con la resurrección, las promesas de la vida eterna. Y como regalo para este país, ese día nació Monseñor Romero. Es nuestro santo, el primer santo en El Salvador. Esperamos que el Señor nos conceda muchos santos más. Sobre todo, dice el Papa, santos anónimos, hermana. Que hay muchos hermanos que han vivido una vida de santidad. En su matrimonio, un abuelo santo, un tío santo, una abuelita santa. Hay muchos hermanos que ya han vivido aquí unos niveles de santidad impresionantes. Tenemos también la fiesta que decíamos del Padre Maximiliano Kolbe, un sacerdote polaco, con descendencia también judía, que estaba de misionero franciscano, misionero en Japón. Él evangelizaba haciendo catecismos escritos a mano, toda la doctrina enseñaba a mano, todas las devociones muy bonitas. Pero en un paseo, en una visita que tiene él a su familia en Alemania, en Polonia, perdón, lo capturan. Estaban los campos de concentración nazi y lo meten a un campo de concentración. Si uno escapaba de este campo de concentración, metían a diez a la cámara de gas. Un día escapó uno. El oficial elige al azar a diez. Había un judío ahí que suplicaba, era un muchacho joven que tenía su esposa y su hija, y él suplicaba que no porque lo esperaban su esposa y su hijo. Y él dijo que no, a la cámara de gas. El padre Maximiliano Colbe se ofrece. Dice, yo me ofrezco a cambio de él. A mí nadie me espera en esta vida, me esperan en el cielo. Dice, el oficial me da igual, lo meten a los diez. Y dentro de todavía en los últimos momentos, dice el padre Maximiliano, les enseña, les anuncia un querigma de parte de la Virgen María, un anuncio del amor de Dios a los judíos, que iremos al cielo. Mueren los nueve y el padre Maximiliano Colbe, todavía con vida, rezando el Santo Rosario. Le inyectan veneno para que falleciera. El padre Juan Pablo II, que también era polaco, le contaba yo a todos lo sabemos, el día que canonizó al padre Maximiliano Colbe como santo, mártir, invitaron a la canonización al judío que él había salvado, su esposa y su hijo. O sea que es verdad que hay cristianos que tienen fe, que son capaces de dar la vida por otro, morir por ti. Igual que Jesucristo es poder ver, hermana, a Cristo encarnado en hombres, en hombres de fe, en esta vida que estamos llevando. Pues así, hermanos, también queremos dejar en su corazón que con estas historias de estos grandes santos, pongamos en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra alma esa mirada en el Señor, esa mirada de fe, para que tú y yo no le tengamos miedo a la tempestad. Aprovechamos ya para terminar, hacer una invitación, tenemos un congreso dedicado a San José, el esposo de la Virgen, el papá del niño Jesús, el hijo padre putativo. Congreso Josefino el 18, 19 y 20 de agosto, es en agosto, la hermana Patricia estará al frente de este encuentro, de esta comunidad, les invitamos a participar, me parece que la ofrenda son 10 dólares. La ofrenda, hermanos, es 18, 19 y 20 de agosto, 19 y 20 de agosto, en el gimnasio de las hermanas Somascas, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, la ofrenda es de 10 dólares en los tres días, así que están invitados, todos lleven a sus familiares, a sus amigos, a este encuentro, para conocer acerca de la paternidad amorosa de San José. San José, patrono de la Iglesia Universal, patrono de los seminarios también, así que les invitamos a poder acompañarnos en este encuentro. Gracias, hermana Patricia, por habernos acompañado en este domingo tan bonito que hemos compartido. Gracias, padre, gracias, queridos hermanos, que la paz del Señor esté con ustedes, y nos vemos el próximo sábado y domingo en el encuentro de San José. Ahora les impartimos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Amén.